Buenos días a todos, hermanos. La mañana de hoy estaremos meditando en un solo versículo y al mismo tiempo en toda la epístola a los romanos. Pero como centro, como corazón, será Romanos 11, 36. Vamos a leer Romanos 11, del 33 al 36, esta alabanza, esta doxología, en la que cierra esta primera parte de la epístola, el apóstol Pablo. Romanos 11, del 33 al 36. Dice así la palabra de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a pedir que el Santo Espíritu ilumine nuestras mentes y corazones. Padre Santo, te damos solo a ti la gloria, porque tú solo eres digno, tú solo eres el Santo, Santo, Santo. Padre, te agradecemos que en esta mañana nos has traído con bien a tu casa. Nos has movido el corazón para buscar tu rostro, para sumarnos a tu cuerpo, a la comunidad de los santos, para entonar alabanzas a tu gran nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu protección durante la semana y porque nos has perseverado hasta aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra que siempre ilumina nuestro camino. En esta mañana queremos exaltar a tu Hijo Jesucristo y queremos ser iluminados por tu Santo Espíritu para poder poner en obediencia, en práctica, todo aquello que aprendamos. Señor, la gloria es tuya, pero tu pueblo también reconoce que solo es tuya y de nadie más. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. En 1515, Lutero empezó un ciclo de conferencias sobre la epístola de Romanos. Ni mucho menos él sabía cómo iba a acabar esa historia al atreverse a estudiar una carta como esta, ¿verdad? Y le sorprendía mucho la perspectiva sobre la justicia divina. Él estaba aterradísimo de ese Dios justo y airado contra un pecado que él veía en sí mismo. Pero al llegar al versículo 17 de Romanos capítulo 1, se quedó asombrado, se quedó parado al leer. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ese momento su comprensión sobre la justicia divina era lamentable, desastrosa, catastrófica. Estaba realmente aterrado y ahora estaba totalmente asombrado de que esa justicia revelada en la epístola de los romanos no era tan negativa como pensaba. Porque acababa diciendo, mas el justo por la fe no morirá, sino vivirá. Hoy día la justificación por la fe sigue siendo el eje central de la doctrina del apóstol Pablo, del pensamiento de Pablo, aunque muchos hablen de la nueva perspectiva de Pablo y cosas por el estilo, no compréis libros así, solo hay un pensamiento de Pablo, que es el pensamiento de la Escritura, y es el que la Iglesia ha sostenido desde siempre. Y es que la justificación por la sola fe contrasta con el esfuerzo humano por alcanzar el favor divino, por el esfuerzo, por el esfuerzo personal, ¿verdad? Buscando méritos delante de Dios. Así que en esta mañana cuando me refiero a justificación, me estoy refiriendo al término que siempre hemos creído los cristianos y los reformados, de ser declarados justos ante Dios. No que seamos justos, sino que hay una declaración judicial en base a la gran obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. Nos declaran justos. La justificación por la fe, por lo tanto, no es una sinergia, no es una colaboración entre Dios y el hombre, no es un sinergismo, es un monergismo, es Dios actuando a favor del hombre sin el hombre. Es Dios actuando en favor del hombre sin el hombre. Y es por eso que podemos concluir soli Deo gloria. Si leemos toda la epístola a los romanos, nos damos cuenta que el término justicia es reincidente, se repite y se repite y se repite. Es tan importante en la doctrina de la justicia divina en romanos que es mucho mayor lo que sale que incluso el mismo pentateuco, a nivel proporcional. Y es que es muy importante que entendamos que el apóstol Pablo en romanos está haciendo como una guía de lo que es el evangelio para los misioneros de la época y de todos los tiempos. Él está haciendo un sumario, un glosario de qué es el evangelio que tenemos que predicar a las naciones. Y no hay buena noticia o evangelio si no conocemos la mala noticia. No te puede dar el médico la buena noticia que te has curado si antes no te ha dicho lo veo mal. ¿Verdad? La buena noticia viene después de la mala. La experiencia del reformador y la de cualquier cristiano verdadero y genuino es el verse inicialmente aplastado por las demandas de una ley que no puede cumplir, incapacitado por su propia naturaleza caída. Está escrito en Romanos 3.10 No hay justo ni a un uno. Sí, tampoco tú. O sea, ni yo, ni tú, ni nadie. No hay justo ni a un uno. Y esta incapacidad es común a toda la raza humana. Lo sepa, no lo sepa, sea consciente, no sea consciente, parezca exteriormente muy bueno, parezca muy malo. Todos estamos en una misma situación delante de Dios. El pecado, por tanto, es el supremo problema de la humanidad. No creáis a los políticos, no lo es la contaminación, no es el COVID-19, no es el posible apagón global o el desabastecimiento, no es la violencia de género ni historias, por muy graves que sean, no es la inmigración, no es la cultura, no es el idioma, no es ninguno de estos el problema. El problema es el pecado del hombre. Y el problema es el pecado del hombre porque todo pecado pequeño o grande se hace delante y contra el Dios tres veces santo. Es por eso que es el gran problema del ser humano. La consecuencia de este drama es que la justicia de Dios tiene una expresión. La justicia de Dios no se queda impasible ante el pecado del ser humano, sino que responde o con su gracia o con su ira, pero responde. Y Romanos 2.5 dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras, haces tesoro. ¿Qué tesoro? Atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? No, no tiene nada que ver con nuestra ira. Partamos de ahí. Nuestra ira no obra la justicia de Dios, dice la palabra. La ira de Dios es muy diferente a la nuestra. La nuestra ira es pecaminosa. La ira de Dios es santa. Es su santo y candente odio al pecado. Es la reacción y repulsión de su santa naturaleza contra todo lo que es vil. Todo lo que apesta al pecado. No lo puede tolerar. No lo puede soportar. Lo expulsa. Qué pistola más dura, ¿no? Su inicio. Romanos 1, Romanos 2. Bum, bum, bum. Te va dando tortas por todos lados, ¿verdad? Pero llegamos al versículo 21 de Romanos capítulo 3 y dice ¡Pero ahora! Cuando hay un pero en la Biblia no es como nuestros peros. Cuando hay un pero en la Biblia hay que pararse y dar gloria al Señor porque es la buena noticia. ¡Pero ahora! Y se presenta una nueva concepción de la justicia divina. Una justicia no asociada tanto a la ley, al castigo de la ley sin una justicia que es imputada en favor de nosotros por la gran obra del Señor Jesucristo en la cruz en favor de su pueblo quien fue propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es eso de propiciación? Pues que él aplacó toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios que iba para nosotros cayó sobre él. Así que el Evangelio la buena noticia es la buena noticia del Dios que es justo y que tiene la justicia en su persona con exclusividad y al mismo tiempo el único que puede justificar por medio de la justicia de Cristo imputándose a nosotros por la confianza por la fe en esa obra perfecta del Señor Jesús en la cruz. parece fácil pero no lo es es algo espiritual y después de decir todo lo que hemos dicho decimos ahora lo entiendo ahora entiendo Romanos 1.17 la justicia de la que apunta Pablo en Romanos 1.17 no es una justicia que me aleja de Dios que me aplasta sino que me acerca a él que me acepta en Cristo Lutero en su comentario Romanos usa una frase de Agustín para explicar esto de por fe y para fe ¿qué significa esto de por fe y para fe? dice Agustín de la fe de los que confiesan con la boca a la fe de los que obedecen con los actos de la fe de los que confiesan con la boca a la fe de los que obedecen con los actos y esto es realmente lo que encontramos en la pista de los romanos la epístola de los romanos se puede subdividir en estas dos cosas aquello que confesamos capítulo 1 al 11 aquello que practicamos aquello que vivimos capítulo de 12 al 16 y en el versículo 17 te está diciendo lo que te vas a encontrar en toda la epístola Pablo va a argumentar que la verdadera religión se origina internamente a través de una circuncisión del corazón un nuevo nacimiento y que esa religiosidad hueca de nada servía ese cumplimiento de la ley buscando el favor divino como vemos en todas las religiones incluso en la evangélica incluso en la protestante si te puedes encontrar protestantes que son religiosamente correctos pero no hay nuevo nacimiento porque el cristianismo realmente no es una religión es una relación personal con Cristo conectados con la vid verdadera y si no estás conectado con la vid verdadera la sabia de Cristo no fluye a través de ti y no da buen fruto el señor Jesús era experto en explicar las cosas fáciles dice todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos con eso lo ha dicho todo verdad y esto se origina y se hace posible esto de ser buen árbol o mal árbol por lo que llamamos ser puesto en una santidad posicional disculpadme muchos términos hoy en esta mañana pero la doctrina afecta la praxis la doctrina aquello que creemos afecta como vivimos la santidad posicional en la que hemos sido puestos gracias a nuestra fe en la obra del señor Jesucristo es la situación en la que estamos somos declarados santos justos sin serlo y luego estamos siendo hechos santos por la obra del Espíritu Santo por la palabra pondré un ejemplo para entenderlo de la santidad posicional hay muchas guerras en el mundo y muchas guerras habrá y por lo tanto hay muchos que huyen de esas guerras son refugiados de las guerras ¿verdad? entonces imaginaros que España recibe un refugiado de guerra de cualquier país esa persona no es española pero ha sido ha recibido asilo en España para ser protegido de las amenazas de su país ese español no lo es pero está en España sí está en España y gracias a estar en España no recibe lo que podría recibir en su país de origen que está en guerra así nosotros de la misma manera sin ser santos hemos sido puestos en una santidad posicional que es la santidad de Cristo y hemos sido liberados de la amenaza de la ira de Dios que cayó sobre él y no sobre nosotros esa es la buena noticia del Evangelio esa es la santidad posicional que debemos recordar hemos sido declarados justos puestos en protección escondidos en Cristo y este veredicto judicial no lo dijiste tú ni lo dije yo lo dijo el Padre el Padre nos declaró unilateralmente justos en base a la perfecta obra de su Hijo así que el cristianismo no se puede comparar el cristianismo auténtico y bíblico con ninguna religión que busca la autojustificación porque todas ellas presuponen que son capaces de hacer méritos delante de un Dios santo el apóstol Pablo continúa enseñándonos más sobre el término de la justicia y llega a Génesis llega a hablar de Génesis 15 6 nos está enseñando que antes de Sinaí antes de la revelación de la ley ya habían hermanos nuestros que pusieron su fe y su confianza en la obra perfecta sustitutoria de Cristo en la cruz del Calvario cuando Abraham vio ese cordero trabado por o ese carnero trabado por los cuernos veía a Cristo salvando a su Hijo el Padre dio a su Hijo para que él no tuviera que dar el suyo y esa es la buena noticia del Evangelio que Abraham creyó y por esa confianza en esa obra sustitutoria de Cristo en la cruz el Padre lo declaró justo el justo por la fe vivirá y declaró justo Abraham y aún no había sido ni revelada la ley de Sinaí así que la ley del Sinaí nunca ha sido un medio para ser salvos sino un medio para correr rápido a los pies de Cristo buscando salvación porque somos todos pecadores dos años después Lutero ya convencido de lo que la escritura decía escribió las 95 tesis que clavó en la catedral de Wittenberg en contra de las indulgencias y de esa financiación ilegal de la basílica de San Pedro y esta protesta fue dinamita incendió toda Europa y aún hoy día estamos viendo sus efectos pasó el tiempo y esta reforma protestante fue cogiendo forma y se articuló en unas cinco solas las cinco solas reforma que hoy día nosotros creemos y sostenemos vamos a estar meditando y estudiando la última pero repasemos las cuatro anteriores porque están todas conectadas sola escritura la palabra y sólo la palabra es la máxima autoridad en materia de fe y práctica dice segunda de Timoteo 316 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reducir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra sí para algunos pareceremos locos pero nosotros seguimos creyendo en que la Biblia es suficiente en que la Biblia es infalible en que la Biblia es inerrante en que la Biblia es inspirada sí participaron los hombres pero es una obra maestra de Dios el Espíritu Santo y es completa y suficiente para esta vida y la porvenir en segundo lugar solus Christus porque la Biblia dice que solo Cristo es el camino de salvación el dogma católico decía algo así como yo con mi mal latín porque no soy latín ecclesia nulla salus extra que quiere decir no hay salvación fuera de la iglesia católica Lutero dijo no, no, perdona no no hay salvación fuera de Cristo puede haber salvación fuera de la iglesia institucional pero no fuera de Cristo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos repito no hay otro nombre ¿cuál es ese nombre? el nombre del Señor Jesucristo no somos no podemos ser tolerantes con las religiones y con otros nombres no hay otro nombre si no no seríamos cristianos no hay otro nombre y ese Cristo es el Dios de toda gracia la gracia del Señor Jesucristo es la que nos ha salvado sola gratia la salvación es un don es muy caro no es barata es un regalo pero es un regalo caro la sangre de Cristo no la puedes comprar no la puedes vender no la puedes comercializar como estaban intentando hacer en Roma ¿verdad? por gracia sois salvos por medio de la fe esto no de vosotros es un don de Dios es decir no solo la salvación es un don de Dios sino la fe por medio del cual por medio de la cual recibes esa salvación también es un don de Dios no te pienses que eres más listo que los de fuera porque tú crees y ellos no creen no también es por gracia que tú creas es un regalo no somos mejores que nadie tal vez podríamos decir peores sola fide la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros creemos en las obras si creemos en las obras del Señor Jesucristo confiamos en las obras si confiamos en las obras perfectas del Señor Jesucristo en su vida muerte resurrección ascensión ascensión y mediación creemos en las obras claro pero no es las nuestras sino en las de nuestro Rey en las de nuestro Maestro en las de nuestro Señor victorioso y como concluye no puede concluir de otra forma es una cadena ¿verdad? nos lleva a la última que es solideogloria el propósito que persiguen todas las cosas tanto la creación como la redención es la sola gloria de Dios porque de Él por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén el catolicismo romano no tenía ningún problema con la escritura ni con Cristo ni con la fe ni con la gracia ni con la gloria el problema era sola el adjetivo sola era el problema porque destruía por completo el gran negocio que tenían montado el imperio papal y estas son las cinco solas que creemos y sostenemos dice Jonathan Edwards usted no aporta nada a su salvación excepto el pecado que lo hizo necesario usted no aporta nada a su salvación coma excepto el pecado que lo hizo necesario soli deo gloria así que si eres creyente ¿cuál es tu respuesta ante esta verdad? adorar adorar y haz notorio en tu vida en cada segundo de existencia que tu Dios te permita vivir que sólo Él es digno de toda gloria y si eres un incrédulo y estás entre nosotros o a lo mejor eres medio incrédulo o medio creyente pero bueno al fin y al cabo no nos sirve ni medio creyente ni medio incrédulo pero si estás considerando el cristianismo si estás considerando la verdad bíblica sólo te queda una cosa suplicar suplicar al Dios soberano al Dios de toda gracia suplica que por amor a su gran nombre te salve en el día de hoy suplica que Él aplique los triunfos de la cruz a tu vida que Él te rocíe con la sangre del Señor Jesucristo y te purifique te santifique que te haga suyo que te disponga como un soldado bien preparado para vivir por su causa y por su reino vive para su gloria no vivas para tu vana gloria tu gloria inútil y falsa como decía anteriormente Pablo inicia romanos como un manifiesto de la fe cristiana una radiografía del corazón del mismo evangelio del capítulo 1 al 11 para luego pasar a las implicaciones prácticas de esa fe de ese evangelio y entre medio tenemos esta doxología que hemos leído esta adoración después de presentar la verdad del evangelio Pablo dice espera hay que adorar es tiempo de adorar se toma un tiempo adora al Señor y el último versículo de esta doxología es el que estamos estudiando en esta mañana porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos amén cuando de pequeño estudié las preposiciones os acordaréis que tenías que memorizar esas palabras inservibles que nosotros no sabíamos ni para qué servían pero lo memorizábamos como loritos no sabíamos que eran tan importantes esas pequeñas palabras las preposiciones son palabras invariables que se utilizan para generar una relación de dependencia entre una palabra y otra o varias en este caso estas preposiciones nos enseñan una relación diferente con matices diferente entre Dios y todas las cosas entre Dios y todas las cosas de por para vamos a ver qué significa esto es una casualidad es una reiteración tiene un significado más profundo vamos a verlo primer punto de Él son todas las cosas de Él son todas las cosas ¿qué implica esto? implica que todas las cosas son posesión de nuestro Dios implica que Él tiene el señorío absoluto y soberano de todas las cosas y lo tiene de origen de fábrica porque es el creador y lo tiene por conquista porque Él se encarnó y venció en la cruz y esa victoria de la cruz no solo es algo entre tú y Él y tus pecados no es una victoria cósmica donde Él está diciendo yo soy el Señor dice el salmo 24 1 de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan todo es una forma poética de decir todo la palabra curio significa Señor y en la escritura no solo se refiere a Dios Padre sino también al Señor Jesucristo si recordáis otro canto el canto de Filipenses capítulo 2 que relata ese sentir que hubo en Cristo Jesús que lo llevó hasta la máxima humillación la humillación de la muerte de cruz que dice posteriormente que al Padre le agradó exaltarlo hasta lo sumo y darle un nombre que es sobre todo nombre pero no se queda ahí hay una cosa que se va a lograr y es el reconocimiento de toda lengua y toda rodilla confesando que Jesús es Curios es el Señor es Dios es el Creador wow que adoración en aquel último día ¿verdad? segundo lugar lugar por Él son todas las cosas por Él Él no solo es el Señor o propietario Él también es el autor y sustentador de todas las cosas fijaros lo que dice Juan 1.3 el Evangelio de Juan todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho es buenísimo ¿verdad? todas las cosas por Él fueron hechas y por si alguien tiene dudas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho fantástico inspirado el azar no explica ni el orden ni el caos Dios es el autor de todo de todo la evolución no explica el origen de las especies y mucho menos la mía al menos espero que la tuya también no explica nuestro origen la Biblia lo hace y la Biblia es muy clara y no deja dudas y ya se anticipaba todos los problemas y debates evolucionistas y empieza diciendo lo siguiente en el principio creó Dios Dios en el principio Dios ni tú ni yo ni el azar ni el caos ni el mono ni la explosión Dios ¿cómo quiere hacer Dios las cosas? Dios es soberano pero en el principio Dios antes de que empezara la historia y el tiempo y la materia estaba ahí Dios todas las cosas por Él fueron hechas y nada hecho ha sido hecho sin Él no tengas duda un pajarito una flor una estrella todo es suyo todo lo material todo lo visible todo lo invisible desde una bella flor hasta ese terrible volcán que no para de escupir lava todo ha sido hecho por Dios desde una perseverante y disciplinada tortuga que sigue y sigue caminando hasta un rápido leopardo desde un granito de arena en tu mano a una majestuosa montaña todo ha sido hecho por Él y todo lo invisible también ha sido hecho por Él un mundo que desconocemos pero hay más cosas de las que nos podemos imaginar ángeles arcángeles querubines hay una creación antes de la creación de la materia que desconocemos incluso dice la palabra que pongamos nuestros ojos en quien en el autor y consumador de nuestra fe acaso se puede agarrar la fe ponme dos kilos de fe por favor no se puede agarrar ni contar la fe es algo inmaterial es algo espiritual y el creador de esa fe es el Señor Jesucristo y por último para Él son todas las cosas así que Él no es sólo el propietario Él no es sólo el autor el medio por el cual ha sido todo hecho sino que es el motivo final es el motivo final el objetivo final por el cual todo fue hecho porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos dominios principados potestades todo fue creado por medio de Él y para Él algunos creen que el propósito de la creación es para nuestra felicidad y nuestro deleite que no está reñida la gloria de Dios con la felicidad del hombre pero el fin principal no es para que tú disfrutes de todo esto que lo disfrutamos obviamente sí y Dios es generoso y lo comparte con nosotros pero el fin principal de la creación de todas las cosas no es antropocéntrico no está ubicado en nuestro ombligo sino que es la gloria de Dios es teocéntrico ellos argumentan los que sostienen esta postura que Dios ya era autosuficiente y estaba perfectamente ahí en su gloria y en su trinidad y no necesitaba nada es cierto que no necesitaba nada pero Él es creador y es glorioso y despliega su gloria y ha creado todas las cosas para que los que han sido creados reconozcan cuán glorioso Él es así que nosotros no encontramos nuestro propósito diciendo todo esto es mío voy a disfrutarlo no sino cuán grande es el creador de todas las cosas que me permite vivir en esta maravillosa creación y esta maravillosa vida Lucas 2.14 lo resume muy bien es el canto de los ángeles se acerca la navidad ¿verdad? y ya empezaremos a escuchar versículos como este gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres este es el reparto adecuado a Dios la gloria y a nosotros la paz la paz que tanto necesitábamos la paz que ha sido provista por esa obra perfecta consumada de Cristo en la cruz y la conclusión sublime de estas tres verdades es a él sea la gloria por los siglos amén versículo 36 del capítulo 11 de romanos estamos ahí a él primera parte a él al decir a él está excluyendo cualquier otra posibilidad de rendir culto y adoración a otro ser no debemos adorar a las criaturas ni a la creación de eso trata el primer capítulo de romanos es una adoración ilegítima el hombre tampoco debe sustituir a Dios en esa adoración como la luna no se puede envanecer de la luz que refleja así tampoco nosotros podemos envanecernos o dar gloria a otro hombre por qué bien hace esta cosa qué buenos pasteles hace o cualquier cosa la gloria debe ser dada a Dios porque todo don perfecto desciende de lo alto así que ningún santo ningún martin ningún gran teólogo predicador que podéis seguir por youtube puede robar ni un gramo de la gloria que le pertenece sólo a Dios a él y sólo a él el qué la gloria bueno lo primero que nos tenemos que preguntar qué es esto de la gloria en el idioma español bueno gloria tiene muchísimos significados desde mujeres que se llaman gloria o personas que dicen sí sí estamos aquí de vacaciones y estamos en la gloria o el lugar final destino final de nuestro peregrinaje cuando estemos allí en gloria descansando con el señor ¿verdad? ¿a qué gloria se está refiriendo aquí? ¿qué es la gloria? la gloria de Dios que es intrínseca a su persona es la reputación fama y honor extraordinarios y exclusivos de el señor por sus buenas acciones por sus grandes cualidades es la majestad esplendor y magnificencias infinitos del Dios santo pero no nos equivoquemos por muy fuerte que cantemos y por muy bien que vivamos no vamos a hacer a Dios más glorioso de lo que es el reconocimiento de la gloria de Dios no añade gloria a su persona nosotros vamos creciendo en admiración del Dios santo del Dios glorioso pero es porque antes estábamos ciegos teníamos un Dios a nuestra medida de bolsillo un papá noel cósmico pero cada vez crecemos más en admiración de ese Dios glorioso cuando decimos a él sea la gloria estamos reconociendo que cualquier belleza majestad asombro excelencia que podamos ver en este mundo es algo que señala a su gloriosa persona que nos recuerda la gloria del creador si tu referencia es baja si tienes pocas expectativas de Dios te vas a asombrar de cualquier cosa de este mundo cualquier pequeña lucecita que brille a tu alrededor te va a encandilar y te vas a enamorar de cualquier destreza habilidad tecnología cualquier cosa te va a enamorar porque no conoces verdaderamente la gloria de Dios por los siglos por los siglos este derecho y exclusividad de adoración es eterno ¿por qué? porque sus cualidades no pierden brillo y porque nuestra admiración va a ir en un continuo increchendo un continuo asombro de ese Dios magnífico y glorioso que cada día podemos conocer un poco más por lo que él se ha dado a conocer él se ha revelado cuando el ángel Gabriel se apareció a Zacarías y le dijo que esperaban un bebé de Elizabeth que tenían que poner por nombre Juan Juan el Bautista la forma en que se presentó es increíble dice así Lucas 1 19 yo soy Gabriel que estoy delante de Dios yo soy Gabriel que estoy delante de Dios quien pudiera tener este oficio o sea el ángel Gabriel pasaba su existencia delante de Dios esperando cualquier indicación cualquier comisión porque ángel significa enviado ¿verdad? comisionado esperando cualquier labor que tenía que realizar pero mientras tanto él estaba delante de Dios asombrado por Dios adorando a Dios fascinado cuando nos quedamos maravillados por un atardecer por un amanecer ¿verdad? ¿os habéis sentido así alguna vez asombrados por algo pues Gabriel imaginaros cómo estaba y cómo está y cómo está delante de Dios asombrado diciendo wow increíble santo 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 wow increíble santo 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 y la siguiente vez era mayor wow increíble santo 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 pensamos que la gloria de Dios tiene límite que la santidad y la belleza de Dios va a tener límite que vamos a llegar al cielo y diremos ya está ya sé quién es Dios como dicen los niños yo lo sé papi no no va a ser constante esa admiración es cíclica infinita deleitosa no va a añadir gloria al glorioso Dios pero vamos a ir reconociendo cada vez más cuán glorioso es él y cómo acaba con un gran amén amén mientras que Satanás y sus demonios y los enemigos de la cruz de Cristo cada vez que el pueblo de Dios reconoce la gloria del Creador y del Redentor se enfurecen el piadoso se deleita yéndose detrás del telón bajándose del escenario para que sólo uno reciba la gloria el que es digno de toda gloria nosotros nos gozamos de decir amén que el Señor Jesucristo sea exaltado porque es aquel que se humilló hasta lo sumo por amor a todos nosotros amén él sólo él lo mismo que vemos en las empresas ¿no? promoción yo pum codazo puñetazo ¿verdad? vimos en un mundo de pisar a los demás pero esto pero esto es el mundo al revés aquí nos gozamos en que el Rey de Reyes sea exaltado porque es el que se lo merece él es digno de ser exaltado porque por ti y por mí se humilló hasta lo sumo amén con entusiasmo con gozo con reverencia él es digno hermanos ni cristiano ni esperanza ni fiel ni evangelista son los protagonistas del progreso del peregrino lo es el señor de la colina el buen pastor aquel que murió en la cruz del calvario de la cual rodaron los pecados de cada uno de nosotros hasta el sepulcro donde Dios más no se acuerda de tus maldades de todas tus maldades él no se acuerda nunca más ni Peter ni Lucy ni Susie ni Edmund son los héroes de las crónicas de Narnia solo Aslan solo Aslan cuando él aparece en escena es la gloria del león de Judá con su melena y su rugido y todos se arrodillan delante de él porque no hay otro más digno que él ni Calvino ni Lutero ni Swinglio ni Spurgeon ni Edwards ni tú ni yo somos los protagonistas de esta historia es nuestro gran Dios de él trata la historia nosotros tenemos el gran privilegio el gran honor de ser beneficiarios de este gran drama de Redentor y vivir arrodillados desde el día de hoy reconociendo que él es digno de toda gloria somos beneficiarios y somos afortunados de poder reconocer ahora que él es el glorioso y no aquel día cuando la ira del cordero les haga reconocer a todos que él es curios que él es el Señor si amas al Señor si le conoces puedes hacer tuya esta canción del salmista el salmo 115 no a nosotros Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad amén vamos a orar Padre Santo te damos a ti toda la gloria y toda la honra y todo el honor cuán glorioso eres Señor revelanos más de tu persona de tu gloria de tu majestad de tus atributos que cualquier cosa que nos asombre de este mundo nos haga redirigir la mirada hacia ti el dador de todo grandón Señor tú eres el creador de todas las cosas tú eres el sustentador de todas las cosas tú eres el poseedor el Señor el soberano de todas las cosas de nuestra vida de tu iglesia de este mundo y a ti te damos la gloria Señor bendice a tu iglesia en el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Gracias por ver el video